¡Suscríbete al canal! Un video para subir de nivel No se olviden de utilizar el código de creador Que es WorldSantiago en la tienda de Fornes Y les ayuda esto en serio, me ayudan un montón Ahora sí, vamos al video Pondremos este código de aquí Una vez estamos aquí, lo que vamos a hacer es esperar De 10 a 20 minutos Si acaban de entrar al video Si apenas se acaba de publicar Les recomiendo esperar más tiempo Porque así van a conseguir mucho más de XP Una vez ya pase el tiempo, lo que vamos a hacer es muy sencillo Nos vamos a ir por aquí Miren, agarramos esto Nos vamos acá Ahí está el botón, miren Lo presionamos Ok Nos vamos acá atrás de este letrero que está acá Ponemos 5 3 Y 7 Ponemos este botón de acá Una vez hecho esto Activamos la trampa Nos vamos por donde está esto de 50 level Nos vamos acá atrás a C Y aquí hay un botón justo abajo, miren Miren dónde estamos Presionamos este botón Nos va a traer este lugar Y vemos todos estos botones Vamos a presionar primero este AFK Una vez presionado Comenzamos a presionar todos estos Miren Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Miren esto Seguimos haciendo XP con esta cosa Seguimos haciendo Miren, miren esto Miren esta locura 362 mil 365 mil Miren esto 400 mil ya Miren esto Yo saqué la cuenta principal Para que vean Vean cuánto estamos haciendo de una Pero de una literal Increíble Ok, seguimos haciendo Esto presionan hasta que ya Les deje de dar O sea, hasta que ya literalmente No esté nada de XP en la pantalla ¿A qué le seguimos haciendo? Miren Ya mismo Nos deja de dar Creo Así que vamos a seguir aprovechando Miren ahí Ya nos dejó de dar Por eso subimos Algunos niveles Panas Miren eso Uy, sí subimos Algunos niveles Y re fácil Re fácil Y re rápido Para que vean Y una vez hecho esto Yo les sugiero Que no se queden esperando Como yo Así de que suban de nivel Porque eso ya está conseguido Una vez Ustedes vean Que ya está el XP en la pantalla Todo ese XP ya está conseguido No tienen que esperar Hasta Hasta que les deje de dar Ok Pueden reiniciar el mapa Y volverlo a hacer de una Esperen un poco menos de tiempo Por ejemplo Por ejemplo Si esperaron En esta 15 minutos Esperen 7 minutos En el siguiente Y así Hasta que ya Parchen el mapa Si el mapa Ya está parchado Panas Yo les recomiendo El próximo mapa Que lo dejaré A continuación Ok Pondremos este código De aquí Una vez aquí Vamos a esperar De 10 a 20 minutos Una vez ya pase el tiempo Como siempre Vamos a agarrar Esto de aquí Esto Y Nada más Con eso estamos bien Ahora nos vamos a ir Al centro Ok De esta manera Panas Viendo A la bóveda Entonces vamos a subir Hasta arriba De esa base Que está ahí Ponemos aquí Piso justo En esta esquina De acá Miren donde estamos Ok La bóveda está ahí Y nos vamos A esta parte de aquí Y aquí vamos a encontrar Un botón Miren Lo presionamos Viejito Conseguimos XP Miren eso Ok Seguimos haciendo XP Miren que bonito Que bonito Este lo puede hacer Si ya no funciona El primer Mapa Ok Miren con eso Subimos un nivel Entero Ok Ahora nos vamos A volver Justo al centro Y de la bóveda Nos vamos a ir Para la derecha Ok Entonces la bóveda Está ahí Nos ponemos aquí En este blanco Miren Y nos vamos Para la derecha Hasta el fondo Ok Vamos así Vamos así Podemos poner Un techo aquí De esta manera Miren Tiene que estar Esto alineado Con el lado del medio Y nos vamos A esta esquina De aquí Y ahí está Otro botón Que lo vamos A presionar Y ojito Que conseguimos Más XP Ahí está Ahí está Ahí está Miren que bonito Que bonito Seguimos haciendo más Ahora el último El último El último El último Usamos de referencia Nuevamente la bóveda Vamos Una Y dos Ok Justo en esta esquina De acá Esquina superior Derecha Se podría decir Subimos por acá Nos subimos Con este grappler Nos saltamos Y aquí contamos Uno Dos Y tres Ok De aquí Uno Dos Donde está Aquí está Ahí está El botón Ok Entonces Tres espacios Desde la esquina Y luego dos Hasta acá Y aquí En el medio Encontraremos Este botón Que lo vamos A presionar Y conseguimos La última cantidad De XP En este mapa Una vez hecho Todo eso Una vez interactado Con todos estos botones Yo les recomiendo Reiniciar el mapa Y volverlo a hacer Espero les haya gustado Mucho este video Y si es así Ya saben Denle like Comenten Y suscríbanse Si son nuevos Y si no son nuevos Compartan con sus amigos Que eso me ayuda muchísimo A seguir creciendo Soy Hugo Santiago Y nos vemos En el próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal!